El Ciclón El Ciclón El Ciclón Ay mamá, hasta pronto, muchas gracias Lo quiero un montón, lo quiero mucho Ay mamá, con el permiso de ustedes Maracaibo Lo estoy mirando, un músico grande Aquí le estoy saludando a Maracaibo Que vino con su bastón El hombre que no pierde la cubanía Sigue defendiendo el son A los músicos Que están presentes Y para este pueblo Que a mí no me tiene ausente Aquí me tienen en vivo Aquí me tienen cantando Yo soy el mismo de siempre Por eso sigo avanzando La mano pa' arriba otra vez La mano pa' arriba otra vez La mano pa' arriba otra vez La mano pa' arriba Ay mamá, pa' aquí, pa' acá Pa'lante Pa' aquí, pa' acá 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 Ay mamá, que lindo Pa' aquí, pa' acá Pa' aquí, pa' acá Pa' aquí, pa' acá Pa' acá, pa' acá Oye, oye Van a tirar el telón Se están moviendo Van a tirar el telón Se están moviendo Ya están prendiendo las luces Mi gente ya me estoy yendo Pero a mí que Que no me tiren el telón Como dice Que no me tiren el telón Pero que mira mi gente de salón Que no me tiren el telón Como dice mi gente entera Que no me tiren el telón Y como dice mi gente con mi bandera Que no me tiren el telón Que no me tiren el telón todavía Que no me tiren el telón Esta gente, esta gente es gente mía Que no me tiren el telón Y los que están por aquí, por los pasillos Que no me tiren el telón Más mi gente de valla, mejor su anillo Que no me tiren el telón Pero que mira pulido Me pasé Que no me tiren el telón Una bulla pa' acá Que no me tiren el dedo Que Dios lo bendiga, felicidades Que no me tiren el dedo Salud, muchas gracias Que no me tiren el dedo Muchas gracias, Rosa Salud Que no me tiren el dedo Ay mamá, que lo tiren ya Que no me tiren el dedo Ay mamá, vuelvo allá El aplauso Que no me tiren el dedo Ay mamá, la mano pa' arriba Que cierren el dedo Ay mamá Que se terminó la función Porque esta gente es un vacilón Hasta pronto mi gente de corazón Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí Y te repito que soy feliz Y seguimos, seguimos gozando Así que felicidades pa' ustedes mamá Que Dios la bendiga, que no hay más nada